Música Si te miras y te ríes, no sabes disimular, rellenaste el amor que un día te entregué. No pude enamorarme sabiendo que jugabas tu amor tan sincero que un día te entregué. Ya no te importa lo que sientas, lo que puedas decir, tan solo el tiempo me dirá si te voy a olvidar. Ya no hay nada, ya no hay nada que se pueda hacer, tan solo el tiempo me dirá si te voy a olvidar. De aquí, de allá, de aquí siempre vuelve. Música No quiero más sufrir por tu culpa traicionera, sabes que es por ti dentro de mi hogar. Nostalgias de amor, yo siento en mi vida, nostalgias de amor por haberte perdido. No quiero más sufrir por tu culpa traicionera, sabes que es por ti dentro de mi hogar. Nostalgias de amor, yo siento en mi hogar. Nostalgias de amor por haberte perdido. Nostalgias de amor, yo siento en mi hogar. Nostalgias de amor, yo siento en mi hogar. Nostalgias de amor, yo siento en mi hogar. No quiero más sufrir por tu culpa traicionera Tú sabes que por ti esto es de mi hogar Nostalgias de amor yo siento en mi vida Nostalgias de amor por haberte perdido ¿Cómo pude enamorarme sabiendo que jugabas? Nostalgias de amor yo siento en mi vida Nostalgias de amor yo siento en mi vida